Bueno, vamos a hablar de Girauta que ha estado en la mañana de Federico Jiménez Losantos y le ha puesto las pilas, le ha puesto las pilas porque yo ya he comentado en otro vídeo que hice en el canal principal que Federico es uno de los propagandistas que puede ser, bueno puede ser, es uno de los culpables de todo esto que ha pasado con el tema del voto útil, que ha propiciado lo que ya sabemos, que al PP le haya sobrado votos por todas partes y que todo ese voto no se haya repartido a Vox y podría haber alcanzado muchos más escaños. Pero bueno, eso lo expliqué en el vídeo de mi canal principal. Vamos a escuchar porque es que ya os digo que Girauta no va a volver a la mañana de Federico Jiménez Losantos. A ver qué le dice. ¿Dónde está el éxito de Abascal que perdió ayer 630.000 votos? El éxito de Abascal está en haber perdido solo una sexta parte del voto, pese a no tener ni un solo medio de comunicación a favor y sufrir la demonización de toda la prensa. Pero vamos a ver, aquí a mí lo que me parece asombroso es que ahora va a resultar que la culpa de todo la tienen los que han hecho el voto útil. Es decir, que la mayoría de los votantes de él... Sí, tú, tú, Federico... Vamos a ver, esto no es una magufada, es que esto lo ha dicho hoy el PP. O sea, es que hoy ha salido una noticia del mundo diciendo que fue un error demonizar a Vox. Fue un error, porque consiguieron la campaña del voto útil, esto ya lo he explicado, lo que consiguió es que se aunara un montón de votos, quitarle 600.000 votos a Vox, que se fueron al PP, que era voto, que era de Vox, estaba en Vox, y votó al PP con la nariz tapada porque les habíais dicho, entre ellos tú, Federico, que si no votaban a Feijóo se iba a perder el voto y Sánchez iba a seguir. Y al final ha sido el contrario. ¿Qué te pasa, Federico? Está pasando lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, Federico. Que la cagas y te enrabietas, y te enrabias, porque no eres capaz de admitirlo. Entonces ahora te pones contra Girauta porque te está diciendo las verdades. Vosotros sois unas propagandistas, la habéis cagado, habéis incitado a la teoría absurda del voto útil y habéis provocado cuatro años más de Sánchez en la Moncloa, ya está, pero es que esto ya se avisó. Esto se avisó por activa o por pasiva. Te iba a pasar. Y ahora, ¿qué pasa? Que habéis visto que la habéis cagado. Entonces ya os solo queda la huida hacia adelante. No, no, no. El que vota no es culpable de nada. El que vota, vota lo que quiere. La culpa es de un partido popular que ha hecho una campaña desde una supuesta centralidad que busca el voto de la izquierda. Y para buscar el voto de la izquierda, adopta el lenguaje de la izquierda. Y no quiere hacer la guerra cultural porque esto es muy feo. ¿Y por qué Vox no ha subido? ¿Por qué no ha aprovechado eso Vox? O sea, que la culpa es de Vox. La culpa de que feijó. Qué excepción, Carlos Cuesta, ¿eh? Qué excepción, Carlos Cuesta, que es el que hizo el artículo este del modelo matemático. Esto lo mostré en el otro vídeo. Carlos Cuesta hizo un artículo tres días antes de las elecciones que había un modelo matemático que predecía que PP iba a sacar 162 escaños. Y que el techo del PSOE eran 106. No cumpla las expectativas cuando estaba ya repartiendo ministerios. Pero Juan Carlos, déjame decir algo, vamos a ver. Sería vergonzoso sacar las declaraciones de algunas personas de su equipo en las últimas semanas diciendo más cerca de 160 y algo que de 150 y algo y, por supuesto, repartiéndose. Es que ha sido una vergüenza, tío. Es que han quedado en ridículo. Es que el ridículo de feijó ha sido... Yo no sé ni cómo tienen la poca vergüenza de salir a cámara, tío. Yo estaría avergonzado de cómo me han comido los cojones todos los medios de comunicación y todas las encuestas engordándome un resultado que era falso y era mentira. O sea, es que yo no sé cómo tienen los huevazos de seguir defendiendo lo indefendible, tío. Es que es alucinante. Es que feijó iba... Yo creo que era el más sobrado de todos. O sea, no fue al debate. No fue al debate porque es un debate de perdedores. Bueno, es un debate de perdedores. Yo ahí no voy. No me mezclo con las chusmas. Yo no acudo a los mítines de grandes masas porque yo ya soy ganador. Voy a quedarme a unos cuantos escaños de la mayoría absoluta. Cuca Gamarra decía que iban a llegar a la mayoría absoluta. El ridículo ha sido apoteósico. Apoteósico. Ministerios, embajadas y lo que hiciera falta. Feijó vino para eso. Feijó ha explicado que eso es lo que iba a hacer. Y Feijó no va a gobernar y no va a derogar el sanchismo. Feijó ha apostado por una estrategia que consistía en que desde la centralidad voy a traer los votos de la izquierda y le voy a dar una colleja todos los días a Vox participando en la satanización común de un partido que la derecha social aprecia. Y eso él no se ha dado cuenta. Porque él lo que quiere es caerle bien al país y a la SER. No que le vote su gente. Totalmente, totalmente feijó. O sea, Girauta ha dado la clave. Ha dado la clave. Pero yo voy a añadir algo más. Voy a añadir algo más a esto. La campaña del PP ha estado centrada no solo en contentar a la izquierda, en conseguir votar a la izquierda, que también. O sea, el PP. El PP conoce su base electoral. Entonces tiene una base electoral que sabe que no le van a abandonar. Haga lo que haga. O sea, tiene una base bastante sectaria. Entonces saben que van a votar al PP. Hagan lo que haga. Entonces el PP podría permitirse comprarle todo el pack progras a la izquierda. Porque claro, si le compras el pack progras a la izquierda, tienes el voto progre y además tienes el voto de la derecha que no te va a abandonar. De la derecha no, del voto de papero que no te va a abandonar. Entonces solo puedes ganar. ¿Qué pasa? Que esa ha sido una estrategia. Al final no lo ha conseguido. Al final comprar el pack progre no le ha valido para conseguir el voto progre. Es decir, ha estado un mes, un mes, bueno un mes, meses comprando el pack progre y al final no lo ha votado ni un progre. Lo ha votado en la base pepera que tiene. Y la otra línea de actuación de Feijóo ha estado centrada, esto viene sobre todo por Borja Semper, porque Borja Semper es el que ha diseñado esta mierda de campaña que ha hecho el Partido Popular. Ha estado centrada en destruir a Vox. Ha estado centrada en destruir a Vox. El PP quiere, el único objetivo del Partido Popular es destruir a Vox. Por eso a ellos les daba exactamente igual gobernar, ganar las elecciones o sacar 160 o lo que les daba igual. Ellos su único objetivo era destruir a Vox. Porque quieren todo el espectro para ellos solos. El PSOE ya se ha cargado a Podemos, entonces a ellos le falta cargarse a Vox. Una diferencia hay. Hay una diferencia. El PSOE se ha cargado a Podemos porque el PSOE se ha convertido en Podemos. Lo ha sorbido porque al final ha llegado un punto en que el PSOE ya era lo mismo que Podemos. Entonces al final al votante de Podemos ya le daba igual votar al PSOE que a Podemos. Entonces le daba exactamente igual porque se ha convertido en lo mismo. Pero el PP no cuenta con que el votante de Vox nunca va a votar al PP. Nunca va a votar al PP porque son la puta noche y el día. La puta noche y el día. En la izquierda, repito, eso pasa porque al votante de Podemos le da igual votar al PSOE. Porque son partidos muy parecidos. Pero el PP y Vox se parecen lo mismo con huevo y una castaña. Un votante de Vox nunca va a votar al PP. Nunca. A este PP quiero decir. Si el PP de repente se vuelve derecha, pues igual sí. Pero nunca. Y aunque mañana desaparezca Vox, esos 3 millones de votos se van a la abstención. No van a votar al PP. Es que aunque me digan, no, no, Vox ha desaparecido. Ya solo tienes un partido en el que votar para echar a Sánchez. Me abstengo. Te lo digo, me abstengo. O sea, yo antes que mancharme las manos y cogiendo una papeleta del Partido Popular, yo me abstengo, me digo, aunque Sánchez se quede 50 años. Es así, es la realidad. Entonces, claro, autocrítica. Por supuesto que hay que hacer autocrítica. Yo la hice también en el vídeo que hice. Pero la autocrítica no hay que hacerla por los resultados electorales. La autocrítica hay que hacerla siempre por cómo un partido lleva la estrategia o no la lleva. Pero los resultados electorales que han sacado no tienen absolutamente nada que ver con los fallos que puedan tener. No tiene nada que ver. Los resultados electorales tienen que ver con esto. ¿Qué políticos han aparecido más tiempo en televisión en el año de 2022? Pedro Sánchez. Te imagino que serán minutos. 7.853. Alberto Núñez Feijó. 4.821. Isabel Díaz Ayuso. Vamos, entre Ayuso, Feijó y Martínez Almeida y Cuca Gamarra han tenido más minutos de televisión que el PSOE. Que también tiene los suyos, ¿eh? ¿Esta quién es? Nadia Calviño y Félix Bolaños. Y aquí está Santiago Abascal. Con 467 minutos de los que 466 seguro que han sido para demonizarles y satanizarles. Y aún así, y aún con esto, han sacado 3 millones de votos. Aún con esto han sacado 3 millones de votos. Claro, es que es lo que yo he puesto en Twitter. Si tú te dedicas a ningunear a un partido. Lo han ninguneado. Lo han expulsado a las televisiones. Solo informa sobre mentiras. La Junta Electoral ha molestado a Televisión Española por dar información falsa sobre Vox. Si tú te dedicas a demonizar continuamente. A decirles que son el mal. Yo me acuerdo de un vídeo de un tío blanco hetero. Diciendo que Vox es el mal. ¡El mal! Lo dijo así. Vox es el mal. Pues como él, toda la televisión. Diciendo eso. Si tú te dedicas a demonizar continuamente un mensaje y a tergiversarlo. Si tú te dedicas a hacer una campaña basada en manipular encuestas y en decir que si no votas a este, si no concentras el voto en un partido, Sánchez va a seguir. Era mentira. Y luego bajas 19 escaños y resulta que hay que hacer autocrítica. Coño, pero es que ha pasado lo que buscabas. Es que ha pasado lo que estabas buscando. Esta campaña estaba dirigida a que Vox perdiera escaños. Los ha perdido. Como queríais. Y resulta que la culpa es de Vox. Cuando la campaña mediática iba dirigida a que perdiera escaños Vox. Yo de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Precisamente, en la crítica que se le puede hacer Vox es esta. El no salir a la tele. El tener vetados a los medios de comunicación. Lo he dicho muchas veces. Ese es el mayor problema de Vox. Luego están los... Mira, este chico, por ejemplo. Este chico. Yo, de verdad, que tenía buena relación con él y tal. Y la tengo. Yo no quiero tener ningún tipo de problema con él. Pero lo pongo como ejemplo de esta ola peperil ahora. Que son los peperos los que dicen lo que tiene que hacer Vox. Entonces, dice que lo primero que tiene que hacer Vox es cargarse a Buxadell y a Ortega. Y a Ortega Smith. Espinosa de los Monteros como mano derecha de Abascal y refundación ideológica del partido. Vamos, que lo que quieren es que se convierta en el PP. Lo que quieren es que se convierta en el PP. Otro PP, ¿no? Ya que se llame ya PSOE verde y ya otro PP. O sea, no tengo bastante. Con dos PSOE que ahora quieren un tercero. ¿Por qué? Porque todos estos, lo digo como ejemplo, todos estos han comprado la basura resentida de Federico Jiménez Los Santos. Todos. Todos los que hablan de esto, de la ley liberal, el ala farangista, todos estos son los que están todo el día escuchando a Federico Jiménez Los Santos. Son los que se han tragado las gilipolleces sectarias de Federico Jiménez Los Santos. Todos. Buxadez, como si Buxadez aquí, fuera el amo del cortijo. O sea, Buxadez. Es que no van ni a las listas, Buxadez. Buxadez está en Europa, no van ni a las listas. Es que es acojonante. La patraña de han echado a los liberales. ¿Pero qué coño me estás contando? O sea, y Spinoza de los Monteros no es liberal. Figaredo no es liberal. Inés Cañizares. O sea, ¿qué coño me estás contando? ¿Por qué? Porque han salido de las listas dos personas. ¡Dos! Bueno, y Víctor del Amo, según Federico Jiménez Los Santos. Ya sabéis que no existe, se lo inventó. Lo que pasa es que como tenía que decir tres nombres, pues entonces dijo Víctor Sánchez del Real, mansó y se inventó a Víctor del Amo. Ya está. Sí, Cañizares ha perdido el escaño, pero iba en las listas. Igual que Madalena ha nevado. También iba en las listas, de primera. Pero ha perdido el escaño. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pero iban en las listas. Entonces, vamos, no sé. UTVH está hablando en tu comentario que dice... Ay, mira, UTVH... Estoy hasta los cojones ya de UTVH, tío. Es que... Paso, paso olímpicamente, tío. Sí, le dejamos un comentario en YouTube. Y es que este tío lo aprovecha todo para hablar y para hacer salseo. Yo no voy a hacer salseo de un comentario que le he dejado. Sinceramente. Ya está la polla ya de esta gente que no hace más que estorbar. En fin. Así que, las críticas. Primera esa. Salir en televisión. Es que tienen que colocar tertulianos y tienen que salir en televisión. No pueden estar vetando las teles. Es que es así. Otra crítica que se puede hacer. La campaña de la lona, vista a largo plazo, fue un error. Eso sí es verdad. La campaña de la lona y de la basura, aquí los que estamos en las redes sociales, sabemos perfectamente a lo que se referían. Pero la gente normal de a pie, no la entendió. Eso, visto a largo plazo, en el momento a mí me gustó esa campaña, pero luego lo ves a largo plazo y dices, igual fue un error. Porque no se entendió bien esa campaña. Y se usó en su contra. Vox tiene que hacer lo que sea. Para intentar... Vox tiene que hacer lo que sea para intentar aglutinar el voto Mari, tío. El voto Mari de derechas, que está todo en el PP. Esto lo conté ayer en Instagram. El voto gay. El voto gay de derechas. No estoy hablando del lobby LGTBI. Estoy hablando del voto gay de derechas, que son muchos. Está todo en el PP. Y os digo una cosa. El voto gay de derechas es más de derechas que el voto hetero. O sea, los que dicen derechas son más de derechas que los peperos, eh. Lo digo en serio. Y están todos en el PP. Aún sabiendo que el PP se les queda cortos. Entonces, el Vox tiene que hacer lo mismo que está haciendo Le Pen en Francia. Acercarse a los grupos gays e intentar aglutinar ese voto. Es que el voto gay mueve millones, tío. Es que mueve muchísimo el voto gay. Y tú no puedes estar enfrentado a ellos. No puedes estar enfrentado. Que no están enfrentados realmente. Pero la sensación que da es esa. Es esa. Entonces, es marketing puro. Sí, sí, exactamente. Vox necesita mucho marketing. Mucho marketing para llegar a las masas. La televisión para llegar a los mayores. Y lo otro para llegar a determinados colectivos. Colectivos a los que no son capaces de llegar. Es así. Pero así lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque esto es una mierda todo, tío. Es una mierda. Eso lo podrías lograr tú. Yo no sé si puedo lograr lo que sea. Pero yo creo que esas son las líneas de actuación que tiene que hacer Vox. Y son los fallos que creo que han cometido. Pero repito que no tienen nada que ver con el resultado de las elecciones. Yo creo que el resultado de las elecciones ha sido fruto. El resultado de las elecciones ha sido fruto de la campaña del voto útil. Yo creo que esta estrategia yo la estoy hablando a largo plazo. A largo plazo para llegar a las masas. Pero lo que ha pasado en las elecciones es simplemente fruto de la campaña nauseabunda que ha hecho el Partido Popular con el tema del voto útil. Ya está. Es lo que hay.